Ayer le metieron una santa verguisa a los 49ers, a los Cowboys. Oye carnal, si tienes a un compa que le va a los Cowboys a morir y que siempre está de que este año va a ser el Superboy, ya sabes, típica charla de estos Cowboys fans, por favor carnal, hoy márcales, márcale a ese compa y dile, oye wey, ¿estás bien? ¿Todavía estás vivo? Porque yo sé, yo sé que están hasta la madre, andan bien aguitados, están pensando en lo peor ahorita. O sea, miren raza, si estás guachando este pedo y eres fanático de los Cowboys, está bien, está bien. Le pasa a todos, le pasa a todos. No te aguites, nomás que sí les voy a decir. Siempre están de que el Dak, el Dak Prescott, hombre, mame mame con el Dak. Miren raza, el Dak, dos interceptions ayer, dos, y un touchdown. El vato no corrió, el vato no hizo nada que digas, oh, no, hombre, o sea, es el next Tom Brady ni nada. Ya fueron siete años que les está chingue y chingue este vato y que nomás no avanzan, de aquí no avanzan. Ya no la sabemos todos, ¿sí me entienden? Los Niners, miren, me sorprende, eso sí les digo, me sorprendió que los Niners no anotaron más touchdowns, más puntos, güey. Porque los Cowboys, la defense, si aguantó vara. Si los detuvo dos, tres veces, jugaban a cachida y no podían hacer ni madre los Niners. Yo pensé que los iban a meter una riesa de que de 35 a 7 o algo así, pero no, no, hasta eso que aguantaron tuvieron dos, tres, la defensa. Pero lo que es el Dak, no, no, el Rush, se los aseguro que el Cooper Rush, ese vato, tan siquiera hubiera anotado dos, tres touchdowns. A ese vato, no sé por qué no lo pusieron ahí de jugador, de First Stringer, no sé qué show ahí, pero a él le correspondía este pinche juego. Ahora, yo sabía que el vato, el running back, que valió madre y que se desmaró el enco. Pero en lo que eso pasó, dije, ya, ya valió madre, porque el Zeke, no, no, pinche Zeke, no vale pa' pura madre, ya lo conocen, ya saben que el vato no está corriendo rezo ni nada. Ya no está, no sé qué le pasó, pero ya no es el mismo. Pero, trucha raza, there's always next year, how about them, cow? Santa vergüenza.